Voy a pedir que se me sacan la vuelta al retorno o se va solo. Espero que se va solo en el retorno. Les contaba, Cunhasa, que luego de un 2020 a pura creación, presentaron Living Acústico, una invitación a conectar con lo último, con lo íntimo de la calidez de esta guitarra de la voz. Tenemos a Lautaro, que es músico de Cunhasa, con nosotros. Hola, Lautaro, ¿cómo estás, Alejandro Simón? Saluda. Hola, Alejandro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy contento de tenerte. Te escucho un toque de espacio, de volumen. A ver si el operador lo puede subir. Como lejos me acabo de no saber. ¿Me escuchás mejor? Estamos muy lejos. ¿Me escuchás mejor? Más o menos. Bueno, no importa, no importa. Me quedo lo más pegado posible en el parlantito. Ok, ok. Bueno, ahora le pedimos al operador a ver si puede subirme mi audio. Bueno, contamos a buscarlo. Trenaron el 3 de junio, ¿verdad? Así es. Sí, hace poquito, el jueves pasado. El jueves pasado. Contamos cómo fue su experiencia, cómo lo vivieron. Y fue un trabajo lindo. Fue bastante orgánico y como que lo que nos gustó fue que todo lo que quisimos transmitir con ese acústico, esa sensación de estar en casa, de living, como de calidez, como fue lo que la gente nos devolvió, que era eso que quisimos también transmitir nosotros, así que muy contento con eso. La verdad que quedó muy lindo. Pero bueno, era la idea de generar un ambiente cálido. ¿Cómo? Era la idea de generar un ambiente cálido. Claro, claro. Agarramos y conseguimos una locación, digamos, muy linda. Y bueno, las mamamos ahí unas canciones en otro formato, que por ahí es más acústico, más sencillo, pero que siempre nos gusta y no lo habíamos podido hacer así de manera oficial en nuestro canal de YouTube. Está bien. Buenísimo. Y contanos, la banda está formada por Sofi Mayorano y Gise Petraco, ¿no? No, en realidad la banda somos cinco. Sí. Y ellos dos fueron los que en esta ocasión, la cantante Sofi y Gise en la guitarra, llevaron a cabo ahí dos canciones nuestras que fueron Quiero Verde y Animal, y de Yapa pusimos el cover de Caliucci y Telepatía. Pero nosotros somos cinco. Te escucho bastante como lejos y entrecortados, disculpá, pero me cuesta entenderte. No, está bien, no debe haber mala conexión, te pido disculpas yo. Te preguntaba si querías nombrar a tus compañeros. Ah, claro, la banda, bueno, Sofi Mayorano en voz y Gise Petraco en guitarra. Y después está Martín Valsi, que es el bajista. Nano Vianciotti, que es el tecladista, y yo, bueno, Lautaro, en la batería. Somos cinco. Ah, ok, son cinco. Y contame, Lautaro, ¿hace cuánto que está formada la banda y cómo nació? Y nosotros arrancamos a finales de 2015, nació como un encuentro, quizás muchas personas no nos conocíamos y fuimos coincidiendo más en los estilos musicales que queríamos, que teníamos ganas de empezar a componer y bueno, arrancó ahí con un par de fechas y no paramos más, digamos. Ya hace un par de anitos que venimos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué planes tienen ahora en corto plazo, en corto y mediano plazo? Y ahora estamos en un proceso creativo, estamos componiendo nuevas canciones. Así que, bueno, la idea de este acústico fue como transformar esto más acústico y orgánico antes de entrar en ese otro proceso, ¿no? De un nuevo disco. Ah, ok, ok. Y contame, ¿se viene otro show por...? ¿Ese show que fue por streaming o...? Sí, fue por streaming, ¿verdad? Sí, en realidad fue más que un show streaming, fue un lanzamiento, lanzamiento de un audiovisual y lo hicimos en ese formato, digamos. Ah, ok, buenísimo. Bueno, yo estoy acá acompañado con Marta Molina, que seguramente te quiere hacer alguna consulta. Bueno... Hola, ¿me escucha? No, porque me silencia Sónica, por eso no se va y viene, no sé por qué. Ahí te escucho. ¿Ahora me escuchás? Sí. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te preguntaba, ¿hace mucho que está la banda integrada? Y hace finales de 2015. Ah, mira, son todos desde el principio los mismos, ¿cómo se integró la banda? ¿Cómo fue que se juntaron? No, en realidad fue mutando bastante. Arrancamos ahí con una formación de siete músicos, liderada por tres voces, en tres voces, al principio. Y bueno, después fue mutando con los años para llegar a la formación de hoy, que es con menos voces, digamos, y una sola cantante. Y bueno, somos cinco. Fue bastante, a lo largo de los años fue bastante cambiando, nos fuimos encontrando. Y quedó alguno desde el 2015, bueno, más allá de vos, ¿no? ¿Quedó alguno desde el 2015 de los que son de la banda hoy? Claro, Sofi la cantante y Martín en bajo y yo estamos desde los comienzos. Ah, es decir, que ya se conocen entre sí como para saber cómo manejarlo y ahora todo esto que está pasando de hacerlo en este modo debe ser también algo nuevo en el cual tienen que no solo experimentarlo, sino la paciencia y la voluntad de cada uno, ¿no? Sí, totalmente. Ya tenemos un proceso largo y bueno, siempre hay que reinventarse o siempre uno busca, digamos, nuevos rumbos, nuevas estéticas musicales, visuales. Y bueno, como decía antes, esto de un acústico era algo que lo habíamos hecho en otras ocasiones, siempre más en modo para terceros, pero esta es la primera vez que lo hacemos, digamos, que lo lanzamos nosotros. Así que contentos con eso. Claro, porque aparte con la esperanza de que esto vaya aminorando y volver medianamente a una vida normal, es de no perderse en el camino, ¿no? Que sigan estando vigente, que es lo que... Bueno, esa es la idea del programa y de los que están luchando para no dejar de hacer lo que les gusta y por lo cual tienen vocación. Sí, sí, es un momento bastante complicado, ya como que les llueve sobremojado y bueno, difícil se nos hace a todos, pero bueno, por suerte estamos haciendo arte, que es lo que nos gusta y lo que nos inspira. Así que la idea es, mientras se pueda, seguir lanzando material, seguir activos, conectando con la gente que nos sigue y bueno, expandiéndonos cada vez más a pesar de que todo se pueda, en el momento en el que estemos lo adaptaremos. O sea, sí, no queda otra. No, obvio, aparte los seguidores son fieles ante todo y por ahí se van agregando más y bueno, y después la incertidumbre de cuándo será presencial, ¿no? Pero bueno, a seguir luchándola, como nos pasa a nosotros, que estamos cada uno desde su lugar, que no es juntarnos todos, que éramos cuatro o cinco personas, cuatro como mínimo. Entonces es bueno, adaptarse a algo que no lo soñaba nadie en sus pesadillas. Totalmente. Entonces a seguir, sí. Sí, Alejandro, te paso. Y que estamos todos en la misma. Sí, no, no, olvídate. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, tenemos estas dificultades técnicas, porque por protocolo ahora estamos haciendo el programa desde cada uno, desde locaciones diferentes, y por eso pueden surgir estos problemas técnicos. Preguntame, Lautaro, ¿cómo es la relación con el público? Y la relación con el público es hermosa. Ahora, bueno, se dificulta más, porque bueno, al no poder encontrarnos en shows, en la vida misma, se hace un poco más difícil. Pero bueno, me parece que las cosas que surgen como estas que acabamos de lanzar, te acercan un poco más todavía, incluso que largando quizás un single o un videoclip, porque es algo un poco más íntimo, un poco más de entrecasa, si se quiere. Así que lo sentimos bastante, sentimos el cariño y las devoluciones son muy lindas. Buenísimo. Y contame, ¿tienen redes sociales para que la gente los escuche? ¿Dónde los pueden escuchar? ¿Dónde pueden escuchar Partes del Fuego? Bien, sí. Tenemos en nuestro Instagram es Cunyaza Oficial. Cunyaza se escribe con K, Y en el medio, y Z, Cunyaza. Y también nos pueden encontrar, obviamente, en Spotify y en YouTube. Tenemos, bueno, el primer disco que se llama Partes del Fuego, como decías, y tenemos varios singles que fuimos sacando después de ese disco, con Videoclip. Estamos trabajando con Mariscal Media, que es una productora audiovisual de acá de Rosario, muy importante. Y, bueno, eso nos ayudó mucho también a plasmar lo musical también desde un lado visual, en formato video. Así que ahí en YouTube se pueden fijar que hay bastante de lo que estuvimos lanzando después, durante el disco y después. Buenísimo, perfecto. Bueno, invitamos a toda la gente, entonces, a que los sigan en las redes sociales como Cunyaza Oficial. Y que los busquen en Spotify y en las plataformas en YouTube para poder ver todo el material y esta última colaboración que hicieron, este lanzamiento que hicieron el jueves pasado. Así que, bueno, Dautaro, fue un placer haber charlado con vos. Te pido disculpas por las dificultades técnicas que cortaba o algo. No hay problema. Gracias a usted. La verdad es que disfruté mucho la nota. Bueno, yo también. Les mando un saludo y ya nos estaremos charlando en algún otro lanzamiento que se venga. Cuando quieras, están abiertas las puertas de Claro que sí. Le agradecemos a la gente de Fuega Prensa por haber hecho posible la comunicación. Y para cualquier próximo lanzamiento, con más anticipación, los esperamos en Claro que sí. Bueno, les mando un abrazo y esperamos que pasemos este momento lo mejor posible y vernos algún día en algún show. Dale, dale. En primera fila, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, Dautaro. Que sigas bien. Saludos a la banda. Chau, chau. Gracias a ustedes. Deseamos a Dautaro, músico de Cunchaza que hizo su presentación hace poquito.